Escuchar, hacernos conscientes de que estamos escuchando, teniendo una oreja dentro y una oreja fuera, la oreja fuera en este momento de ese señor que habla y la oreja dentro a tu corazón sin desconectarte nunca, nunca, permanentemente en la presencia interna, observando todo el tinglao que se monta en tu coco a la hora de recibir pensamientos, de dar la bienvenida a pensamientos y sentimientos que suceden en la vida. Observar, observar, observar de manera acogedora, acogedora de todas nuestras partes incluso más impresentables. En consecuencia aprovechar la escucha, que quizás el 70-80% del tiempo de nuestra vida, para estar presentes y ser conscientes de que estamos escuchando, para saber desde dónde estamos escuchando. Y una vez observado el desde dónde escuchas, desde qué parte de mí escucho, desde ese discernimiento, dejar que la vida evolucione y vaya colocando las cosas en armonía, por pura conciencia de lo que sucede. No por la imposición tal vez de otras reglas que podían tener su cometido, pero que le escucha las eclipsa rotundamente desde la conciencia.